¡El batazo enorme! ¡Se va, se va, se va, se va! ¡Cora, Candela! ¡Señores! ¡El muchacho de la película! Miguel Cabrera en 2 y 2 Está este gran slag y voltea el partido en el octavo inning ante Francisco Rodríguez Y tiene hoy 7 carreras empujadas Y ahora los Tigres están ganando 10 carreras por hoy ¡Es un bárbaro!